¿Qué tal? ¿Cómo estás? Un saludo por ahí a toda la gente y como tú lo comentas, no hay que darle vuelta rápido a la página. Es válido después del partido sentirte mal, incluso ni poder dormir, la tensión, qué hiciste, qué no hiciste, qué te faltó. Y analizar, ver la repetición, saber en qué pudiste estar más atento, qué pudiste ayudar más al grupo, hacer el autoanálisis, como le llamamos nosotros. Entonces, al día siguiente ya, venir con las pilas bien puestas, bien recargado, dándole vuelta a la página y contentos de poder enfrentar el día de mañana un equipo, creo que con características bastante similares a las de FAS. Y bueno, nosotros esperando primeramente Dios hacernos respetar aquí en casa. No, sin duda alguna creo que el tema que nos puede cobrar factura en cierto momento es la juventud que tenemos. Es importante recalcar, reconocerlo que tenemos equipo joven, es buenísimo también, porque nos ayuda mucho, corren los 90 minutos, es increíble cómo se entregan. Y bueno, nosotros los de experiencia tenemos que aportar más para poder sobresalir en estos partidos complicados. Sí, era o es un escenario que conozco, es un sitio que ya conozco, un camerino que ya conocía. La idea de fútbol de aquí, el equipo siempre se ha mantenido, tratar de mantener la pelota siempre a ras de suelo. Con la llegada del profe lo mismo, pide lo mismo, tiene las mismas características. Entonces, no es que llegar algo nuevo, gracias a Dios llegamos y las cosas han mejorado muchísimo. Y esperamos primeramente Dios ser partícipes de una muy bonita historia, que podemos escribir esta historia linda otra vez. Remarcar el nombre de Santa Tecla como creemos que merecemos. A nosotros nos interesa lo que estamos haciendo nosotros. Creo que si hacemos las cosas como sabemos hacerlas, como las trabajamos en la semana, lo podemos plasmar el día del partido, que es nuestro examen final, como podríamos decirle, podemos salir avantes. Es cierto, Menciones es el equipo que ha jugado finales últimamente. Es un equipo que tiene juntos ya, que puedo decir, 10 años, 8 años. Entonces, se conocen perfectamente. Sin embargo, nosotros somos un equipo que tenemos hambre, queremos triunfo, queremos sobresalir, queremos estar ahí arriba. Y tenemos que pasar por encima de cualquiera. Podremos lograrlo o no lograrlo, pero las ganas ahí las vamos a tener. Y la intención de querer ganar sea cual sea el equipo, va a estar siempre. Y la intención de querer ganar sea cualquiera.